En contra de Tunyak, veremos nuevamente Steve, pero ahora contra el Macaco, hay que ver que opciones duple nos tiene preparadas, creo que aquí lo estuvo casteando, tuvo oportunidad de analizar la matchup, creo que ya aprendió bastante aquí sobre la vista, así que pues es posible que cualquiera de los dos pueda estar en contra de Joker en cualquier momento. El armor es efectivo por parte de este duplex, intentando otra vez reiterar, excelente trabajo por parte de duplex, está pegando, está yendo, está otra vez con el agarre, Pokémon está de un primer ding-dong de la noche, como no, pega el ding-dong, ding-dong y primera stock hervida, así que pues bueno, otra vez, vamos a ver si se adapta a Tunyak, allí te estamos viendo, otra vez la integración, integración que está intentando volver a pegar, pega nuevamente con el López, pega nuevamente con el Bacar, excelente trabajo por parte de Tunyak, Niak, que busca, Niak, encuentra Niak con el golpecito, ahí va con el aéreo, extendió la hitbox, extendió la hitbox, que trance vio eso, por favor, alguien hágale un porta a esto y arreglen esos bugs, así que pues va, de nuevo, quien dice que Donkey no sirve, quien dice que Donkey no sirve, quien dice que no puedes ganar con Donkey, y ahí va de nuevo, perfecto, vamos a ver si, oh, excelente la extensión de la hitbox, 103% por parte de Tunyak, y claro, que se, pues, oh, ding-dong, está en porcentaje de ding-dong, pero no lo deja respirar, no lo deja, no lo deja al duplex, no quiere perder el torneo, no quiere perder la oportunidad de pasar a la revancha de este, contra este Joker, pero bueno, ahí va Tunyak, de poquito en poquito, upper tras upper, excelente, va otra vez con el Bacar, vamos a ver si este duplex puede, puede tener alguna opción de, de guimpeo, alguna opción de, de recuperación, porque Tunyak se les está dejando bastante difícil, ah, con el, ah, se va el, John, que, nuevamente, agarre, ah, pensé que se iba con el ding-dong, pero, ah, parecía ya no entraba en el porcentaje, excelente trabajo, va con el Bacar, va con el Bacar, se fue que extendía, no sé si se fue que extendía, se quedó corto con la recuperación, y duplex, irrespetuoso, iba sobre el Disturbia, se fue el Spike, ahí, cuidadito. Volvemos, aquí hay apoyo, hay apoyo de, hay apoyo en, hay apoyo, hay apoyo, hay apoyo para, para duplex, que se vean ahí en los comentarios, por favor, que han apoyado a su favorito, porque los dos tienen una porra increíble aquí en los comentarios, así que, pues, bueno, regresamos de poquito a poquito, ahorita duplex, se han visto una partida bastante rápida, así que, pues, hay que ver qué opciones tiene Tunyak para, para tener alguna, eso, el, el ding-dong, ahí va de nuevo, ahí puede buscarlo, ahí puede encontrarlo, y buscaba nuevamente con el upper, pero todavía no logra concretar duplex que pega, duplex que lo están piñateando, ahorita un Tunyak se está viendo muy diferente, ya parece que se está viendo más adaptado, que quiere irse a juego 5, que quiere traerlo de regreso, así que, pues, en unos momentos, sí, Marvin, en unos momentos, más te confirmo, que vamos a tener por aquí a Joker, a Joker esperando contrincante en las Grand Finance, así que, empezamos otra vez, excelente trabajo por parte de Tunyak, Tunyak que busca, Tunyak que ya está por tener alguna, alguna opción de, de golpe, y o el golpe es el que se encuentra de duplex, duplex otra vez buscando el backer, pero no se logra extender, y ya, ahí lo tiene en la orilla, duplex, que ya está intentando reiterar cualquiera, cualquiera de las opciones puede ser óptimas, cualquiera, cualquiera de las opciones pueden pegar, pegaba nuevamente con el backer, y todavía no lo mata, y hay que ver de nuevo, Tunyak, Tunyak con su porra aquí, que ellos están apoyando, Tunyak que quiere hoy, seguramente con el junkie duplex, que tiene un camino difícil por trepar a través de esos muros, pero logra escalarlo, logra tenerlo, y logra interceptarlo, así que, pues bueno, duplex otra vez está intentando, de poquito en poquito, está ya cada vez más cerca de los golpes, cada vez más cerca de, de dar ese B neutral, así que, pues bueno, vamos otra vez para atrás, excelente el backer por parte de este, de este Tunyak, así que, pues bueno, va otra vez, de poquito a poquito, va, de ahí se va, señoras y señores, así que, pues bueno, duplex va, de poquito, va otra vez con el talón, va otra vez con doble talonazo, quiere irse temprano, tiene que ganar el 3 a 0, si quiere dormir temprano en casa, para ir por los de barbacoa, BAM, el día de mañana, home run de la noche, home run en Townland City, números blancos en el marcador, y hay que ver que si duplex puede aventarse, alguna interacción interesante, para poderse llevar esta partida, doble backer, que logra pegar, entraba nuevamente en neutraler, pero otra vez que yo lo haga, integrarse con el aéreo, por parte de este duplex, pero Tunyak, ya está, ahí un poquito más amaestrado, ya está, ahí buscando forwarder, y ahí se va duplex, se nos quiere volver loco, vamos a ver si hay cochina, no hay cochina, ay, B-Reverse, perfectamente leído, 2 por 0, un juego más, para poder avanzar a la gran final, por parte de duplex. Se banea, Carlos y final, última oportunidad para Añac, para seguir avanzando a la gran final, de este beatmaster número 15, así que pues otra vez, otra vez hay que ver, otra vez que va a pasar a Añac, ok, se nos quiso volver loco, no, vamos con Steve, otra vez, vamos a ver si va a haber un Reverse 3-0, no lo sabemos, puede ser, puede que sí, puede que no, así que pues bueno, aquí están apoyando mucho a Tunyak, a Tunyak, que puede, que puede darnos la sorpresa de la noche, creo que tiene el potencial, sin embargo, tiene que hacer unos ajustes, ahí a su juego, para poder ya no caer tanto en los, en los errores que suele cometer, o aprovechar mejor los errores que pueda cometer duplex. Duplex, otra vez estoy jugando con los Aéllos, de poquito a poquito, están aquí, aquí con los dash attacks, los, los dash attacks, los dos, los, los talonazos, ahí se están viendo de poquito, otra vez intentando reiterar, respecto a la interacción por la parte de, de duplex, que pudo haber tequeado, lo tequea excelente, muy buena, buena opción, muy rara, a veces encuentras a alguien, la saca, aprovecha el bloquecito, y se nos va hasta abajo, ya parece que tiene sueño duplex, ya se quiere ir temprano a su casa. Últimas dos partidas, señores, últimas dos partidas, para terminar a once y media de la noche, creo que podemos, podemos seguir aquí, podemos seguir, este, ya no creo que queda bastante energía, ahí podemos seguir con Tunyak, que está excelente, interactuando de poquito a poquito, perfecto con el ferro, ya lo tiene ahí bien puesto, ya lo tiene, bien sedado, excelente el spike, y puede pegar, uh, la, la, podría sacarle provecho, duplex, duplex con el down, duplex con el aerioxx, alert de noche, 19x, va para atrás, ex, bajo y vamos, dos por uno, dos por uno, por parte del duplex, dos por uno, por parte de este señor, y hay que, hay que, hay que, derrotar. Va a entrar, y aparte, para, excelente trabajo, por parte, números están blancos, y el empate, es posible, le están echando todas las porras, aquí en comentarios, saludos a Darko, dentro de este, aquí hay armor, como no, ya, para mí, otro, daño, doble, para poder, para poder llevar el stock, o va a poderte, duvotecarte, ir por todo, es porque, jugando loco, puede haber un juego 3, no sabemos, puede, puede pegar, pega el forwarder, puede extender la kitbox del backer, excelente, bajo, vamos a ver, a Eli, ay, no se va, no se va, en cualquier minuto, puede caer, el agarre, va a ser suficiente, no, atacaba crítico, pero todavía no puede matarlo, todavía no puede interceptarlo, y los dos pueden tenerlo, los dos pueden, va para atrás, y la cochina, la va a firmar de lujo, espamel, la cochina, en los comentarios, que ya se llevó, esta partida duplex, y avanza, a la gran final. ¡Gracias!